El Arca El Arca El Arca Hace 13 años que funciona el Arca y lo que tratamos es de generar trabajo digno para los productores. Es un vínculo en realidad que se compone, o sea, las personas que llegan al Arca le explicamos, estas personas se convencen de lo que hacemos y replican en los otros empresarios el sistema del Arca. El consumidor y el productor se encuentran en el Arca. Buenos días, bienvenidos a la Escuela Carmen Vera Arena, parte de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Los recibimos acá en la dirección de la escuela. Mi nombre es Sandra Corral, formo parte del equipo directivo. Andrea García, docente del turno mañana, y Marcela Gómez, docente del turno tarde y coordinadora en nivel inicial. Nuestra vinculación con el Arca tiene sus años. Hemos podido acceder a los productos que ofrecen a muy buen precio, de manera personal. Se ha escrito de forma conjunta un cuadernillo de economía social. En el momento en que tuvimos que confeccionar los uniformes para la escuela, buscamos tres presupuestos y la mejor oferta y un producto de calidad nos lo ofrecía el Arca. Nosotros compramos la tela y la parte de confección textil del Arca fue quien los pudo elaborar. El diseño de estos delantales fue propio. Fueron los propios docentes quienes tuvieron la idea, la visión de cómo lo querían hacer. Y bueno, así que pudimos recurrir a la compra de materiales y la confección a pedido. Fue tan buena la experiencia que la repetimos en la próxima confección de uniformes. Trabajamos en la casa las modistas, las costureras, acá en el taller el corte, las chicas que hacen la salsa, las chicas que hacen manualidades. O sea, hay un trabajo amplio. Si yo no corto lo suficiente, no le entran a todos los talleres. O sea, todos tenemos que tener responsabilidad. Si las chicas no entregan lo cortado, no pueden entregar. Si no pueden entregar, no pueden cobrar. Si no pueden cobrar, no pueden pagar. Es todo un circuito que tenemos que tener toda una responsabilidad. En realidad tratamos de construir comunidad. Darnos cuenta que atrás de la botellita de salsa o de una camichomba hay toda una red de personas que ha trabajado para que eso concluya, poner en una camichomba o en un frasquito de salsa. que eso también al productor le da dignidad. Creo que es una experiencia probadamente buena. El beneficio de los que trabajan en el ARCA, de todos los productores del ARCA, es mucho mayor y a nosotros nos llega excelente calidad a un menor precio o a un precio parecido al de mercado, pero quienes están trabajando llevan mucha mayor posibilidad de ganar. Creo que la cantidad de ofertas que hace el ARCA, todos los productores que van aumentando año tras año, es una posibilidad de tener un comercio más justo para todas las partes. Y para nosotros, como prosumidores, nos parece que hay un beneficio mutuo que se fortalece con este tipo de propuestas. Gracias. 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 Gracias.